No, entonces, entonces usted no va a estar, ay pues madre, se mete en ese par y el otro, pues pucha en una licuadora y no se saca un vaso de mierda, oiga, no sé, pues puta, y diciendo que no va a estar en la grabación, pues, está como si hiciera falta, pues, ay, pues, ¿no? ¿Dónde? 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está el culo? ¿Dónde está el culo? ¿Dónde está el culo? ¿Dónde está el culo? Pero ya, ya no le corre. ¿No? ¿Dónde está el culo? ¿No? ¿Y me van a poner esa joda? No, 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 es más para... ¿Para Yonata? ¡Muy madre! Esa mierda me hace chillar. Esa mierda, cuando le ponen a uno de esas luces ahí, se llora, se llora todo. ¿Dónde llegó? ¿Por acá? ¿Para que no brille tanto? ¿Que no brille tanto? Pues, ¿qué echen un culo? Venga, ¿dónde está la maquilladora? ¿Vaya se aplastó? Venga, a ver. ¡Venga! ¡Venga! ¡Ella vino! ¡Fue a... ¡Ella vino! ¡Fue a retificar si sale bien!